Esta propuesta tiene empatía con la gente. Porque tenemos que decir basta. Porque la delincuencia se está apoderando del país. Porque es necesario acudir a nuevos instrumentos en la Constitución Nacional. Porque el plebiscito es una instancia para el ciudadano donde puede expresar su rebelión. Por todas esas razones hay que generar un muy fuerte sacudón en el sistema político y en la sociedad uruguaya. Para dar la señal inequívoca que no va más. Que el país necesita orden, paz, respeto, autoridad. Van a tener una dependencia distinta. La republicana depende del Ministerio del Interior. La Guardia Nacional del Ministro de Defensa Nacional. Ambas tendrán una preparación cuasi militar. Más allá del adiestramiento policial que está previsto en la reforma constitucional. Siempre se ha intentado asociar nuestra reforma a Brasil y México. Y realmente no han leído nada. Porque nosotros estamos inspirados en el concepto de la segunda guardia. Como hay en Europa, como está en España, en Francia, Italia, Portugal, Holanda. Como hay en Chile. Eso es un disparate. Eso es decir cualquier cosa. Lo que incrementa el riesgo en la sociedad y la inseguridad son los delincuentes. Eso es mirar el tema de la seguridad pública desde una empatía con la delincuencia y no con la gente que trabaje y quiere vivir en paz. Yo no creo que la pena de reclusión permanente revisable termine siendo un motivo de colapsar el sistema carcelal. También en lo que significa el cumplimiento efectivo de las penas para aquellos que cometan delitos graves o gravísimos. No creo que sea un motivo de colapsar el sistema. Porque los jueces seguramente van a adoptar las medidas en consecuencia. Ahora, si hay que construir más establecimientos carcelarios, se tendrá que construir. Porque la realidad es una sola. Es evidente que el sistema carcelario tiene que funcionar. De otra manera completamente diferente a esto. La prohibición de los allanamientos nocturnos no está en ninguna parte del mundo. Porque se justificaba en 1830 cuando estaba la Constitución Nacional. De aquel momento. Cuando la policía entraba a caballo y con antorchas violando los domicilios. Por eso se puso en la Constitución de 1830. Entonces, es un absurdo. Porque además los allanamientos nocturnos que nosotros prevemos tienen más garantías que el diurno. ¿Y a usted le parece que está bien de que alguien se escude en personas inocentes para seguir cometiendo delitos? No. ¿Habrán cuerpos especiales con preparación especial para llevar adelante esos allanamientos? Pero si no, de lo contrario que es darle piedra libre a la delincuencia. No funciona así en el mundo. Es decir, le quiero recordar de vuelta. El mundo funciona para otro lado. No para el lado en donde acá se quieren quedar.